Reggaeton champan, pam 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 Reggaeton champan, pam 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 Danny Flow y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu vato barato, rrrr Quiero que te pongas en cuatro, baby vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y la cuato Danny Flow, el bellaco sí, hoy te toca a Dick en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín, tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamazota prende el blunt, hago el ron-toron-ton-ton El estilo chacalón de México, el reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el culo con el doc que me adelantó un mentón Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo a full, una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Yakul? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita, Lobo, Bulgum, eso me parece cool Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Yo no tengo problema, si tú fumas hierba Ojalá te atos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego, tú pones la leña Y mientras se abiciona te recito un poema Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa A ver, me gusta grande, me gusta bien gruesa Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Reggaeton, champán, pam, 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 pam Ay, pero no puede ser Es Dani Flow Y la chica de las poesías La Bella Cat En Kitty Poneo La mafia del perreo Reggaeton, champán, pam, 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 Gracias.